El lunes, por la tarde, por la noche, las 7, vamos a hacer aquí la presentación a la Pachamama. Y luego el día 2, 9 de la mañana, el Cristo sale al patio. El Cristo que está ahí adentro, sale al patio para recibir a los peregrinos. Esas son nuestras actividades. Luego, por la noche, tenemos la bendición del fuego. Ya bendición del fuego, también acoger a los peregrinos, acoger a los copleros especialmente. Después de bendición y una misa más, una misa celebrada en quechua. Luego hacemos los cantos picarescas, las coplas. Eso a mí me encanta bonito, porque hay siempre un canto de mujer y hombre. El Cristo, a veces yo he escuchado decir, chocolate o tata, el sombrero largo. ¿Qué cosa me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Ya me he casado, así. Entonces, esas cosas son muy bonitas. Al día siguiente, el día 3, es Mesa Central, ¿ya? Mesa Central en el afuera también. Y con todo ya, con toda la gente, el Monseñor Óscar Aparecio, Arquedioses de Cochabamba, va a estar presente y va a celebrar. Arquedios de Cochabamba, va a estar presente y va a celebrar.